Por el gobierno regional de Ucayali, que con la capacidad y la experiencia del presidente regional y su equipo de gestión, han hecho posible este mega evento que es de interés no solamente regional, nacional, sino también internacional. Es por ello, señoras y señores, que estamos a través de esta importante actividad, generando oportunidades de negocio con nuestras regiones invitadas. Hoy, señor presidente, para nosotros es un día histórico, porque viene nuestro presidente de la República a reunirse con la fuerza productora de la Amazonía peruana. Este es el sentimiento que trae cada uno de los hombres de la Amazonía peruana, cada uno de los hombres que apuestan por el desarrollo del Perú, cada agricultor que lava el suelo, que tiene la confianza en un sistema democrático, que cree en el Perú, le decimos, señor presidente, señor presidente, aquí estamos de su lado para apoyarlo. No queremos que usted lleve toda la inmensa carga de la tarea de construir el Perú solo. Nosotros ponemos nuestros hombros, señor presidente. Nosotros y los agricultores y los hombres de la Amazonía peruana, le decimos, señor presidente, aquí estamos con usted. Hemos visto en esta expo amazónica, señor presidente, la apertura de declarar a nuestra Amazonía en desarrollo. Los presidentes regionales de la Amazonía peruana nos hemos reunido, no para mostrar una Amazonía con pobreza, nos hemos reunido para mostrar una Amazonía con sus mayores virtudes, con sus mayores bondades. Nosotros nos hemos puesto aquí en la agenda nacional para decirle, la Amazonía sí va, señor presidente, la Amazonía sí camina. ...de la misma, anunciamos, señoras y señores, palabras y clausura de la expo amazónica Pucalpa 2012, a cargo del excelentísimo señor presidente de la República, Ollanda Humala Tazo. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas de la Amazonía, señores autoridades regionales, señores autoridades militares, quiero agradecerles bastante la oportunidad que su presidente regional me permite venir aquí a hacer esta clausura. Jorge, muchas gracias por esta atención que me das. Ayer y anteayer hemos estado en Loreto realizando el Consejo de Ministros descentralizado, que también lo ofrezco para venir acá a Pucalpa, a Ucayali, con todos los ministros, para hacer este Consejo de Ministros dentro de lo que es las reuniones que hemos tenido, ejecutivo, ejecutivo, para ir no solamente conociéndonos, sino también conversando y discutiendo, intercambiando experiencias y proyectos que son de interés de cada región del país y cuyos alcaldes y presidentes regionales están interesados en resolver los problemas de ustedes. Por lo tanto, como gobierno, también tengo ese interés de resolver los problemas de ustedes de la mano de sus autoridades, de su presidente regional y sus alcaldes. También no puedo dejar de mencionar que Nadine ha estado el día jueves en Andoas visitando estas comunidades y llevando un hospital de emergencia a más de 22 comunidades que viven en el interior, pero ahí sí, en el interior del interior, adentro, donde están sufriendo problemas de contaminación por actividades petroleras, que vamos a corregir porque aquí tiene que haber el respeto, la defensa del agua, del medio ambiente, la fiscalización a las actividades extractivas, pero también el clima de estabilidad para que ellas puedan trabajar respetando nuestro medio ambiente. La Amazonía es dos tercios del territorio nacional, es decir, no es poca cosa, es un territorio que abarca el 29% de la población, es dos tercios del territorio nacional y solo casi, ni siquiera llega a un tercio de la población nacional. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Porque la Amazonía históricamente no ha sido puesta en importancia, puesta en valor por el Estado. El día de ayer inauguré un sistema de atención móvil fluvial, el SAMU fluvial, que permite utilizar los ríos como el Napo, el Putumayo, para colocar un buque con infraestructura hospitalaria y un conjunto de ambulanchas, ahí le llaman ambulanchas, porque son unas lanchas que van a las comunidades, recogen y evacúan al herido, al enfermo, y lo llevan a este buque donde lo atienden, donde la ecografía es vista en tiempo real por el médico que esté en el buque, por el director o el médico del hospital regional, y por el hospital de Lima, de tal manera de tener un diagnóstico más rápido, más real y una solución pronta. Y yo decía, ¿por qué no se hizo esto hace 50 años? He tenido que también pedir disculpas a la gente porque esto debió haberse inaugurado hace 50 años y no se hizo, porque hace 50 años ya habían los ríos, estaban las comunidades, estaban las lanchas, ¿por qué no se ocurrió hacer esto? Bueno, porque el Estado estuvo de espaldas a la Amazonía, la Amazonía era vista como lo exótico y como una zona productora de materias primas, pero no era vista como el donde vamos a vivir los peruanos. Los peruanos o el Estado se ha asentado en la costa, una costa moderna, pero que vive también a expensas de la selva y de la sierra. Y son los territorios del interior, con sus danzas, su cultura, que la vemos como folclor, cuando es nuestra raíz, nuestra identidad. De allí venimos nosotros. Por eso es que nuestra preocupación es atender a los pueblos del interior del país. La inclusión que habló Jorge empieza por la gente más pobre, por la gente del interior. Porque Pucalpa es capital. No digo que tenga todo, falta mucho. Pero adentro, en Purús, adentro, en el fondo, allá en Atalaya, que están aislados, ¿cómo viven? Tenemos que resolver esos problemas. Por eso que vengo a esta Expo Amazónica, porque creo que aquí hay una oportunidad. Esta Expo ha generado más de 15 millones de soles en 4 días, me parece, en negocios. Hoteles llenos, restaurantes llenos, ha habido movimiento comercial, movimiento económico. Han venido delegaciones del extranjero para ver el camu camu, para ver el café, para ver el banano orgánico, etc. Tantos productos que podemos ofrecer al mundo. Hoy día, que la Amazonía es una de las maravillas del mundo. No podemos dejar pasar la Expo Amazónica, porque si no hubiera Expo Amazónica, los gobiernos regionales y el gobierno central cometeríamos un grave error, una irresponsabilidad, porque mientras el mundo le está dando importancia a la Amazonía, los peruanos y las peruanas, no podemos dejar de hacer lo mismo y más todavía. Por eso también saludo, también saludo la idea de cohesionar a los gobiernos regionales, amazónicos y los gobiernos regionales que tienen una gran dependencia con la Amazonía. Y por eso queremos trabajar proyectos como la integración con el Brasil hacia la costa, que pase por Ucayali, que pase por Ancash, que pase por Huánuco, por diferentes regiones del país. Y ahí tenemos que ponernos a trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos este gran proyecto. Y también tenemos que señalar que tenemos que avanzar en proyectos de inclusión social. Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, pero que llegue a los de adentro, a la gente que necesita. Beca 18, que llegue a tu hijo, que por plata no puede ir a una universidad, nosotros le pagamos la universidad con tal que estudie y trabaje también para su tierra. Cuna Más es importante. Todas las regiones del país han bajado su nivel de desnutrición infantil, todas a excepción de una, Loreto. Lamentablemente en nuestra Amazonía tenemos el problema de la desnutrición infantil. Por eso es importante Cuna Más, para que podamos ayudar a las madres y a los padres a atender a sus hijos, a medir el peso, a hacerle seguimiento. A veces creemos que lo estamos alimentando y no lo estamos alimentando, lo estamos engordando nada más. Necesitamos asegurarnos la nutrición con lo que nuestra tierra produce y no solamente con productos importados, porque nosotros tenemos una biodiversidad fabulosa y tenemos entonces que combatir la desnutrición infantil. Tenemos muchos programas más, vamos a trabajar con la Amazonía. La Amazonía, como el Perú, han pasado bonanzas económicas. Hemos vivido la época del caucho, donde se hicieron grandes fortunas. Se trajo a Iquitos, al señor Eiffel, a que construya una casa de fierro y una pileta. Se trajo al tenor Caruso, a que vaya a cantar Iquitos. Cuando terminó la bonanza del caucho, ¿qué quedó? Quedó el mercado de Belén, quedó la pobreza y quedó el genocidio de las comunidades boras, las comunidades huitotos, que eran los verdaderos dueños del territorio y fueron exterminados en las caucheras. Esa experiencia no debe volver a suceder. Por eso es importante el desarrollo amazónico, el desarrollo de agroindustrias, el desarrollo de nuestros productos con valor agregado, para que no dependamos solamente de la venta de materias primas. Es mejor industrializar nuestros productos a que otros lo industrialicen. Ya no más debe suceder que nosotros vendemos piñas al extranjero y nos venden mermelada de piña al Perú. Eso debe acabarse. Por eso es importante la educación, por eso es importante la cultura, la identidad y la unidad de nuestra patria y, en este caso, del bloque amazónico. Y por eso quiero decirles que me siento muy identificado con nuestra Amazonía, región estratégica del Perú, que tiene frontera con cuatro países, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Es la región más estratégica en estos momentos porque estamos desarrollando una serie de relaciones de intereses con nuestros países hermanos. Y por eso tenemos que desarrollar la Amazonía, porque cuando vengan las importaciones o cuando vengan los empresarios o los capitales brasileños y atraviesan el territorio nacional y encuentren que la tierra está barata, pues la van a comprar. Si está barata, la van a comprar. Si encuentran que Ucayali, Huánuco no están desarrollados, pues mejor es comprarlo, alquilarlo. Y tenemos que evitar eso. Por eso es de interés de este gobierno desarrollar la Amazonía, que sea un emporio de desarrollo, de industrialización, para estar en condiciones de poder integrarnos a países como el Brasil, como Colombia. Esa es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea hoy día de los gobiernos regionales de la Amazonía. El desarrollo, las industrias, la educación, la salud. Y en eso ustedes me tienen como un soldado más para trabajar de la mano con ustedes en lo que es el desarrollo amazónico, más allá de los colores partidarios. Hoy día la camiseta es de la Amazonía y todos nos la ponemos sin importar colores partidarios. Por eso también quiero señalar que recojo el reto de Jorge y le digo, tráeme el expediente técnico de la carretera Yarinacocha, del malecón Yarinacocha, y lo hacemos juntos. Pero trabajemos juntos. Y allí tenemos que hacer un trabajo efectivo, porque estos millones de soles que estamos invirtiendo acá tienen que materializarse en obras, porque si no se hace la obra, entonces ya no se pueden hacer más obras. Necesitamos trabajar juntos, con transparencia, con efectividad, que no haya problema en la ejecución de obras, y tú me presentas más expedientes y ya es mi preocupación ver de dónde sacamos la plata para desarrollar nuestra Amazonía. Y por eso quiero agradecerles a todos ustedes de corazón, porque hoy día ustedes me permiten poder ayudarlos. Gracias por el apoyo que me dieron en la campaña, porque si no, no estaría aquí parado, y no estaría trabajando por ustedes. Lo que estamos haciendo no es un favor, es una obligación que tengo que cumplir con la Amazonía. Muchas gracias. Y declaro clausurado la Expo Amazónica 2012 y le pasamos la posta a Amazonas. Muchísimas gracias, señor Presidente de la República.